Número 62 Todos nos cuidamos Jorge corría alrededor de la alberca a pesar de que sus padres le habían pedido que no lo hiciera después de un rato se resbaló y se lastimó el tobillo tuvo que estar en cama unos días y se perdió la diversión chéquense como él por no hacer caso tuvo un accidente aquí nos preguntan ¿por qué crees que sus papás le pidieron a Jorge que no corriera alrededor de la alberca? le dijeron porque él andaba descalzo recuerden que si ustedes van a ir a la alberca tienen que traer sus zapatos de agua para que no les vaya a pasar el mismo accidente que a Jorge chéquense nada más mientras él está en la cama sus demás amiguitos o compañeritos están disfrutando de una rica agüita también nos preguntan ¿cómo pudo evitar lastimarse? él debió de haberle hecho caso a sus papás para prevenir cualquier accidente Número 1 Rode las imágenes que muestran comportamientos de riesgo que puedan dañar físicamente aquí podemos observar que este niño está jugando en la cocina mientras la estufa está encendida aquí hay un riesgo también en esta otra imagen la niña baja corriendo por los escalones sin fijarse y está aventando a la niña Número 2 observa la imagen y escribe si existe alguna situación de riesgo describe cómo crees que se siente Juan al estar con sus papás aquí miramos a Juan que está en el cine mirando una película aquí podemos observar que Juan no se encuentra en riesgo y se siente protegido al estar junto a sus papás colorea las razones por las que una persona puede tener un comportamiento de riesgo va a ser la primera por no pensar bien antes de actuar y también la tercera por creer que no le va a pasar nada Número 4 dibuja 3 expresiones de emociones desagradables que se pueden sentir al tener un comportamiento de riesgo puede ser este niño que va caminando tapándose los ojos si él no ve él se puede caer o también esta niña que está enojada puede agredir física o verbalmente a una persona al igual que este niño que está furioso esta niña tiene asco algunas de las caritas pueden ser cualquiera de estas o también este niño que está asustado el que ya tuvo un accidente o el niño que está enfermo por no obedecer a sus papás Número 5 dibuja un comportamiento de riesgo que tú o algún compañero hayan tenido en la escuela a Jorge le encanta andar trepado en los árboles él se puede caer o también a Juan que se sienta con la ventana abierta y él vive en el tercer piso aquí él se puede caer o este niño que está agarrando los medicamentos una niña que habla con extraños en la calle un niño que le mete cosas de metal a los enchufes de luz una niña que corre agarra la pelota sin fijarse puede pasar aquí un automóvil o los niños que molestan a los animalitos este perro puede morder al niño o los niños que les gusta hacer las lumbritas o hay niños que les gusta andar en las albercas y no saben nadar todo esto son ocasiones de riesgo Número 6 pinta las acciones que ayudan a evitar un comportamiento de riesgo vamos a subrayar poner atención en lo que hacemos y seguir las reglas Número 7 dibuja dos áreas de tu escuela o tu casa que consideras zonas de riesgo miren esta es mi casa yo vivo aquí en esta casa de color verde y nosotros vivimos en una zona de riesgo porque vivimos en un lugar que se está deslavando con las lluvias y poco a poco estas casas se pueden caer así es que yo le dije a mi papá que ella comprara una casa en otro lugar para no estar en esta zona de riesgo en la escuela se rompió un vidrio hace tres semanas que se rompió y a la fecha no lo han reparado aquí los niños también se pueden cortar Número 8 escribe que significan los siguientes señalamientos el primero es no pasar el segundo no empujar y el tercero no correr Número 9 colore los accidentes más comunes en tu escuela en mi escuela es resbalarse en el piso mojado y también derramar agua en el piso estos accidentes son muy comunes en mi escuela porque tenemos una fuga de agua y siempre hay agua tirada en los pasillos y en ocasiones los niños agarran el agua y se le empiezan a aventar unos a otros Número 10 escribe tres formas en las que puedes evitar algún accidente en la escuela la primera evitar correr o jugar en las escaleras la segunda no subirse o saltar en las sillas, mesas o pupitres y la tercera evitar juegos violentos que puedan implicar golpear o levantar a otros compañeros Número 11 dibuja una señal que se puede utilizar para marcar las zonas de riesgo que pueden existir en tu escuela siempre que las personas están haciendo el aseo y están trapeando ponen este señalamiento para que nosotros no pasemos porque nos podemos resbalar también en algunos lugares tenemos este símbolo que es la zona de riesgo por alta tensión pero quizás tú también conoces algunos de estos que significa sorpresa la muerte significa algo que puede tener veneno este es igual que este otro de alta tensión este lo podemos observar en los hospitales que es la radiación este último lo podemos observar en lugares donde hay derrumbes donde las paredes se pueden caer Número 12 rodea las acciones que permiten prevenir accidentes en la calle y esto lo puedes prevenir porque vas a caminar por el área pintada además debes de respetar tu semáforo también debes de ir agarradito de la mano de un adulto ya sea tu mamá, tu papá, tu abuelo o un tío y no hacer lo que hace esta señora que va caminando, se cruza la calle ni siquiera se fija por ir mirando su celular Número 13 escribe tres hábitos saludables que te ayuden a prevenir accidentes en la casa y en la escuela Número 1 no llevar cerillos o encendedores a las escuelas Número 2 evitar los juegos violentos Número 3 no correr dentro del aula o pasillos de la escuela Número 14 anote en cada casilla el número que corresponde a la práctica que se requiere aplicar en la situación Número 1 tener orden aquí lo vamos a poner con la niña porque la niña no sabe ni cual libro tiene en la mano y tiene todo tirado Número 2 limpieza a veces decimos ah están los trastes sucios hasta que llegue mamá que lo lave no, no, no también tú, tu papá, tu hermano, tu tío todos podemos lavar los trastes no debemos de esperar hasta que llegue mamá Número 3 responsabilidad lo ponemos aquí este señor va manejando y van platicando todos pero este señor debe de decirle a su esposa y a su hijo que ya se porten bien y que no lo distraigan mientras él vaya manejando Número 15 rodea las acciones que contribuyen al bienestar de las personas es este primero donde el señor está limpiando y como el piso está mojado está poniendo aquí el letrero aquí la maestra mira que dos niños se están peleando así que le dice no peleen, perdónense y además dénse la mano Número 16 escribe tres acciones que tu escuela podría mejorar para brindarles a los alumnos mayor seguridad Número 1 poner un guardia para la entrada y salida de los alumnos Número 2 revisar las mochilas de alumnos y maestros ¿a poco también las mochilas de los maestros? pues sí porque en ocasiones los maestros llevan algunas cosas prohibidas a las escuelas también a ellos los deben de revisar al igual que nosotros los alumnos Número 3 hacer simulacros de temblores incendios terremotos inundaciones o granizadas Número 17 inventa tres señalamientos para poner en tu escuela que prevengan comportamientos de riesgo y accidentes puede ser este donde está la calavera o también este de los incendios o el de peligro de líquidos corrosivos Número 18 marca la opción que muestra tu nivel de logro sé lo que es un comportamiento de riesgo conozco las zonas de riesgo en la escuela y en la casa tengo hábitos saludables para prevenir accidentes identifico los señalamientos para prevenir accidentes si ya lo lograste en la primera casilla le pones palomita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!